Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Doctor Hernando, mucho gusto Inocencia, para servirle ¿Inocencia de qué? Inocencia Inocencia Sí, así me dice todo el mundo, inocencia Toma el cien Gracias Estoy bien de pie No, no, no Toma el cien de un segundo No, si paraste mejor, no se apuren que yo paraste bien Me siento cómoda Pero solamente unos minutos Y pruebe, pruebe y va a ver que... Ah, va a ir probando A ver, que le cual Bueno, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pues mire, yo no sé, yo encontré a la gente suya en la casa de la señora viendo trabajo Ella se llama Carmen, no, ya Carmen Yo encontré ahí una tarjetita Porque ella siempre que viene aquí, siempre que llega a la casa dice que se le acaban los cofritos Vienen aquí, en los cofritos Sí, los cofritos Y entonces yo también quiero que se me acaben los cofritos Sí ¿Y qué conflicto tiene usted? ¿Qué conflicto? Los cofritos son los problemas Ah, problemas Uy, que muchos problemas yo tengo en esa casa Uy, que últimamente son uno de los problemas en esa casa Me dan unos corajen que usted no se me las javietas que yo paso Ay, María Santísima, mira el otro día Se ha metido un batallón de gente para esa casa Una visita que tenía la señora Se metieron todos para el cuarto Se metieron todas esas maletas Un chojo de maletas allí metía Y yo no cabía, bendito sea Dios Entonces yo me quedé parada toda la noche Y dormí parada como un soldado Mira así Parada toda la noche Sí, mi amor Ah, qué problema Y entonces tú ¿Qué pasó? Tengo una paja ¿Una paja? Sí ¿A dónde tengo una paja? ¡Aquí, mire! ¡Ay, qué susto usted está! ¿Usted no tiene mujer que a la pierna? No, no, sí, sí, sí Como no, no No, se apure que eso no es nada, ¿sabes eso no es nada? No, no Pues sí, como le iba diciendo Entonces yo me siento bien arrepentida De haberme molestado tanto Porque la señora Como quiera que sea salga a casa de ella Yo no tengo por qué estar molestándome con esa cosita Bueno, pero arrepentida ¿Cómo, cómo? Tampoco así porque ¿Cómo va a dormir parada toda la noche? Ah, yo me voy de lo más bien parada Déjame decirle De lo más bien que dormo parada Pero eso no es justo O sea Si... ¿Qué pasó? Está bien Tranquila, tranquila Gracias No sea pobrecita No, pero siente No, no sea pobrecita Que estaba sucio ahí en zapato Siente, esté tranquila No sea pobrecita Parece que a usted le gusta mucho la limpieza Ay, a mí me encanta la limpieza Yo nací para limpiar Yo desde que me levanto estoy limpia Que limpia, 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 limpia A mí me gusta Yo tengo la casa de la señora Pero bien limpiecita Eso está nítido Sí, sí, sí Ella está muy contenta ya con usted Bueno, sí Ella está contenta conmigo Porque yo le hago todo en la casa a ella Pero así todos tienen conflictos ¿Problemas? Bueno, porque yo me molesto De la forma que a veces pasan las cosas Pero yo no tengo que molestarme por esas cosas No ¿Es por eso que usted viene? Sí, por supuesto Por eso es que vengo Para ver que usted me ayude con los conflictos Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, lo primero que tiene que hacer es relajarse Respirar hondo y relajarse ¿Y cómo es eso? Respira hondo Respira 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 por la nariz Usted cuando ve... No, respire conmigo Así No, no, no Así, con la nariz Eh... Ah, mire Profundo, profundo Ahí, profundo, profundo Eh... Cuando usted ve que le agarra ese descontrol Esa rabia Ahí, profundo Respira Respira Así Profundo, ahí, profundo Y la... Ay, qué bueno, mire Eso está bueno Eso es lo primero que tiene que hacer Hombre, pues mire que no se me va a olvidar Cada vez que me un coraje Eh... ¡Profundo! Ahí... Ahí se le va O si no hay otro método Usted... ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Pero usted la cosa chaqueta De salir para acá A estar de la casa, mijo Ay, Dios mío ¿Cómo usted está? Toma ese, toma ese Yo voy a botar un cafecito Y enseguida a verlo ¿Sabes? Sí, sí Quédese tranquilo Sí, si yo la paro aquí, ¿sabes? Sentadita Mire, yo le puedo usar el café si quiere Bueno, se fue Yo espero que este hombre me ayude a mí para algo Con esto de los conflictos Porque la verdad del caso es que tengo muchos Pero no tantas como la mugre que él tiene aquí Mira para allá que sucio ¿Qué más haría? Mira para allá ¿Cómo está esto? Cacho, la próxima vez yo tengo una escoba para acá Con listorín Este hombre sí va a tardar mucho Porque yo tengo que ir para la casa a hacer un ajos con gandura Y unos pasteles para la señora ¡Mire, señor ginecólogo! ¿Psicólogo? Qué sé yo ni qué era él ¡Mire, yo me tengo que ir a hacer unos pasteles! ¡Mire! 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 ¡Mire!